La víctima subía todo este peligroso tramo lleno de basura y de piedras hasta aquí, hasta su vivienda, a pedir ayuda. Edi vive a solo escasos metros de la casa de la familia Lullo, ubicada en el asentamiento humano Valle de Jesús, en Villa El Salvador. Y no beba, grabó este video hace algunos días como prueba que al joven lo dejan solo en casa y muchas veces sin comer. Pero no fueron ni una ni dos veces las que Edi acudió a la casa de esta familia a pedir ayuda. En una de sus inesperadas visitas, él llegó con ambas manos quemadas. ¿Quién te quemó las manos? Un pie. Cuéntame, ¿cómo hizo? Agarra, así, así. Prendió el fuego. ¿Y qué más? Y me metió la mano así. ¿Al fuego? Lo metió al fuego tu mano. Y me quemó y salió sangre. Y yo escuché afuera de su casa cómo le pegaba al joven esto. Alarmó a la familia y decidieron denunciar el caso ante la comisaría del sector. La tía acusada de quemar las manos de Edi no quiso responder ante esta grave acusación. El que sí lo hizo fue el otro tío con el que también vive el joven. Los vecinos están alarmados, señor. Nos están diciendo que ustedes lo maltratan. Nosotros por eso... Ellos viven con nosotros para que vean que lo maltratamos. Ellos no viven con nosotros. Pero viven al costado y de repente escuchan. No, no, no. Él es así. A veces cualquier cosa, él todo lo ve como si dice gritar. Porque es especial. La madre de Edi viviría en Piura y su padre en Estados Unidos. Por lo que él está al cuidado de sus tíos. El menor fue llevado al médico legista. El que habría determinado que tiene quemaduras de segundo grado en ambas manos. Además de moretones en varias partes del cuerpo. El problema de este joven es mucho más grave. Ya que es mayor de edad y no podría ser llevado a ningún albergue. Mientras duren las investigaciones, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que ayuden a Edi y puedan darle una vida tranquila. Si su tío dice que no son ellos, ¿de dónde salen estas lesiones en las manos, los golpes en el cuerpo? Vamos a enlazarnos de inmediato con Estefany Morales porque nos tiene información en vivo sobre este drama que vivió un joven que realmente parece un niño. Estefany, ¿cómo está? Buenos días. Maricel Pilar, muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes de ATV Noticias. Al día, asentamiento humano Valle de Jesús. Esa es la vivienda, la vivienda blanca. donde estaría escondido, o según dicen los propios vecinos, de alguna forma atrapado este jovencito de 27 años que sufre de esta incapacidad en realidad y que, según ellos mismos nos dicen, tiene pues una... parece un niño de solo 8 años, pero él es muy consciente de lo que le ocurre y le ha contado precisamente a la señora Fiorella Lullo, quien está con nosotros todo lo ocurrido en su casa. Él le ha mostrado sus manitos completamente quemadas. Señora Fiorella, y usted ha escuchado los relatos de este niño con total indignación. Cuéntenos qué es lo que él le ha manifestado, lo que usted pudo grabar y después todas las veces en las que él desde su casita le ha pedido comidas. Bueno, antes de todo, buenos días. Gracias, agradezco que te ves, realmente sea comprometido con este caso. Sí, es verdad, el niño ha venido varias veces a mi casa en tres oportunidades, ha escapado pidiéndome comida. La primera vez que se escapó vino diciéndome que le pegaba mucho, que no quería volver y que, ¿cómo se llama?, que le invitara comida. Yo lo que atiné es invitarle comida y no sabía todavía del caso y yo atiné a devolverlo a la casa de su tía. Entonces, me doy con la sorpresa que la tía lo encuentra en la escalera y le dice a Jalones que venga y me increpó a mí algunas cosas que no venían al caso. Se lo llevó a Jalones al niño a su casa y le empezó a pegar dentro de su casa, en el cual yo soy testigo porque yo presencié cómo le golpeaba dentro de su casa. La segunda vez, el niño se escapó pidiéndome comida por la parte trasera, en el cual yo también le di comida nuevamente, pero el niño con temor, no le digas a mi tía, por favor. Y bueno, esta es la tercera vez que fue el día de ayer que el niño nuevamente me lo han traído a mi casa, se ha escapado y esta vez el niño me muestra sus manitos quemadas, donde me dice que su tía le ha metido las manitos en el fuego, en la hornilla del fuego porque no hizo algo bien. Usted ha hecho, digamos, todo el proceso, usted ha ido a la comisaría y ha recibido una respuesta indignante por parte de las autoridades. Exactamente, señorita. Ayer me he ido a la comisaría, estuve hasta las doce y media de la noche con la fiscal, en el cual la fiscal me ha dicho a mí que lamentablemente no hay una ley que proteja a esta persona porque es una persona, uno, mayor de edad y es una persona especial. Entonces me dice que no hay ningún albergue ni nadie que la pueda proteger y lamentablemente puede hacer que esta persona, este indefenso, vuelva con sus tíos, pero que viven en comas, pero nada segura que pueda volver nuevamente a su casa. Si usted ve que nuevamente el niño, nuevamente es maltratado, pues ya tendremos que de repente tomar otras medidas. Maricel, Pilar, nosotros estamos a muy pocos metros, vamos a pedir a los vecinos para poder nosotros ir a tocarle la puerta al señor Hugo Martínez. Él es el tío de este niño y claro, ellos, miren, están todos aquí, todos los vecinos, porque ellos no sabían, no sabían que el pequeño Eddie vivía aquí hasta que empezó a escaparse. No tenían ni idea que él se encontraba. O sea, vivía encerrado prácticamente todo el tiempo. Así es, Maricel, eso es lo que ellos dicen porque ellos no sabían que el pequeño se encontraba aquí al interior. Estamos tocando la puerta de la vivienda. A ver si es que sale el señor Hugo Martínez y qué respuesta tiene él ante esta denuncia de los vecinos. Nos dicen, inclusive quienes viven a los lados, que escuchan los gritos de este pequeñito, que escuchan cómo es que le gritan y, por supuesto, los maltratos de los cuales él es víctima. Es decir, completamente indignante. Pero este es tan indignante que se casó. ¿Por qué él está con sus tíos? Sí, lo que saben los vecinos, bueno, no sale nadie aparentemente, ¿no? Lo que saben los vecinos es que el padre del niño viviría en Estados Unidos, mientras que la madre viviría en Piura. Inclusive, la señora Fiorella me decía, usted tenía conocimiento de que el papá del niño le enviaba dinero a estos tíos, ¿no? Que sí, de alguna forma, se hacía responsable de alguna forma. Bueno, sí, recién el día de ayer que el señor hizo todas las declaraciones ante la fiscal, me enteré por ella, por la comisaría, que sí, efectivamente tiene su papá, que está en otro país, pero que le manda, dice, un incentivo de 150 soles, 150 dólares o algo por ahí, y que no es suficiente, según él, dice. Pero el niño es totalmente... El niño refiere que su papá no sabe nada, que no se comunica con su mamá, así es lo que habló el niño el día de ayer, y que su papá, ajá, venga pronto a llevárselo, que el niño no quiere estar ahí, en esa casa. Es lo que el niño... Y el niño constantemente tenía el temor de denunciar a su tío, porque el tío mucho le miraba, le amedrentaba, y el niño solamente yo le atiné a decirle, no le mires, ¿no? Y solamente mírame a mí. Entonces el niño me miraba a mí, ¿no? Y entonces, cuando su mirada me decía simplemente que lo ayude, nada más. ¿Y con quiénes viven entonces en esa casa, Estefania? Aparte del tío y de la tía, porque parece que los dos, de acuerdo a lo que cuenta este joven, porque tiene la apariencia de un niño, pero son joven, son los maltratadores. ¿No hay algún primo, algún otro tío que viva también al interior ahí? ¿Ustedes no saben si es que tiene algún otro familiar que pueda ver por él? Solamente sé que me enteré por la fiscal que sí tiene un familiar en comas y que dice que el niño, lamentablemente, no hay quien lo albergue y lamentablemente va a retornar con esos familiares y que nada, la fiscal me dijo así, muy conscientemente, con sinceridad te digo que nada me garantiza a mí que el niño vuelva a ser maltratado. Entonces lo que en sí me dijo que estas investigaciones van a demorar y que todo esto demora, demora todo esto y lamentablemente, ¿quién lo va a acoger? Me dice, no hay nadie que lo acoja, él queda en el aire, así me dijo. Claro, por eso es que lo que ustedes piden es que él no regrese aquí, inclusive la propia presidenta de la asociación de este asentamiento también nos decía lo mismo, ustedes piden que no regrese con esta familia porque saben que son de alguna forma hacen problemas, ¿no? y tienen el temor que los sigan golpeando. Buenos días con todos. Sí, realmente nosotros hemos apoyado, la Junta Directiva ha tomado conocimiento recién, pero anteriormente ya los mismos vecinos como Junta Directiva venían a quejarse de que acá se escuchaban gritos, que el niño pedía ayuda. Está la vecina del costado, el niño grita, llora, lo golpean, lo maltrata y es indignante llegar al extremo que han llegado de quemarle las manos. Lo que queremos nosotros como vecinos, y eso sí, yo lo reafirmo, si la señora, el niño vuelve acá y comete esas injusticias que ha cometido con ese niño y nosotros tenemos conocimiento, desgraciadamente perderá su calidad de morador porque acá no tenemos ese tipo de gente. ¿Cómo es posible que se vaya? Todos los vecinos van a pedir eso, que se vaya del asentamiento porque es una injusticia con una persona que es minusválida y nosotros queremos que su padre tenga conocimiento, la familia tenga conocimiento y venga a recoger a ese niño porque nosotros esta vez estamos protestando pocos vecinos porque recién hemos tomado conocimiento. Pero si ese niño vuelve acá y es maltratado, vamos a salir toda la población a sacar a esa persona de acá porque es una persona indeseable. Maricel Pilar, ellos no sabían que había, que ese niño vivía aquí, ¿no? Ellos no sabían, pero la señora sí escuchaba. O sea, no saben ni siquiera desde hace cuánto tiempo está este pobre jovencito a manos de estos tíos. ¿Hace cuánto tiempo sufrirá esta clase de abusos? Exactamente, no tienen ni idea, pero la señora, usted vive al lado, señora, ¿qué es lo que usted escucha? Yo, talmente sí, demasiado le golpeaban porque yo no podía denunciarle nada porque mayormente más familias viven acá, ¿no? Y mi costado de vecina también de acá se ha ido por eso porque no quería escuchar gritos. ¿Desde hace cuánto se escuchaban? De hace tiempo, solo a Diosito oraba, Dios mío, le decía así abajo, ojalá que algún día que haga justicia, decía, porque mis hijas cuando dormían arriba, a veces chancabamos pariendo, ahí nomás lo topaban la boca, creo. Si no es mamá, si no es esposo, la esposa le pegaba. Si no es esposo, el hijo le pegaban, el hija le pegaban, todos le pegaban. Porque se escuchaba que sonaba una correa. Es una familia, según lo que dicen los vecinos, bastante violenta, Maricel Pilar. O sea, yo creo que los hijos de estas personas viven también en el lugar. Como es que el niño cuenta que le han quemado las manitos y claro, hasta el momento nadie sale de la vivienda, ¿no? No sale nadie. Los vecinos mismos han estado tocando y ellos han decidido no dar la cara. O sea, de acuerdo a lo que dice la vecina de esta pareja de esposos que tienen un hijo, ese hijo también vive en el lugar. ¿Cuántos años tendría este jovencito? Porque también, de acuerdo a lo que dice, le pega a este niño, a este joven. A ver, ¿esta pareja tiene un hijo propio o...? ¿Tienen dos hijos? Sí, dos hijos tienen. ¿Viven ahí? ¿Ellos también habrían, digamos, sido golpeados por sus padres? ¿Ya no viven aquí? No, a sus hijos nunca lo golpeaban, pero al chiquito sí. A sus hijos nunca les... O sea, pero los hijos culpeaban a este menor, a este joven. Ya son estudiantes, ya... Y ellos lo pegaban. ¿Y solamente las agresiones eran por parte de los tíos o los hijos de esta pareja también? Los hijos también le pegaban. Los hijos también. Es decir, la familia conformada por cuatro personas, todos han sido violentos con este... Un mayor no vive acá. Y hay un menor que vive acá y le pegaban. A él gritos, gritos, le pegaban todo. Todos los días, ¿no? Claro, según la versión de la señora Maricel, son los cuatro, ¿no? Toda la familia de alguna forma ha sido violenta con este jovencito de 27 años, que claro, según hemos podido escuchar también su versión en el video, él habla muy claramente, él explica muy bien lo que le ha ocurrido, pero tiene hasta la voz de un niño de 7 u 8 años, y es por eso que ellos inicialmente pensaban que se trataba de un menor de edad, y ya después se han dado con esta sorpresa de que es un niño que tiene esta incapacidad, ¿no? Sí. ¿Usted quiere agregar algo, señora? No sé si podemos repetir en el video. El señor que me trajo el vecino, Carlos Molero, que me trajo a mi casa, y quiero que usted le pregunte cómo lo... El señor fue quien auxilió al niño. ¿Cómo lo encontró usted? Buenos días, ante todo. Yo estaba descansando, y mi vecino que vive arriba en el segundo piso, él me dijo que había un niño abajo. Inclusive, él ha ido a comprar una gaseosa, y él le ha dado que comer porque estaba con hambre. Quería defecar, entonces yo lo llevé adentro de mi casa para que haga sus necesidades el niño. Y quería quedarse en mi casa, y entonces yo le fui preguntando, le dije, no, yo no te puedo tener acá, van para dejarte tu casa, ¿ya dónde eres? De Valle de Jesús, me dijo, ¿no? Y después ya lo traje indagando. ¿Estaba, decía que lo habían maltratado? Y yo le comencé a preguntar, y yo le dije, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no van? No, es que me agarran a patadas. Hugo se llama el señor, Hugo. Y yo le dije, ¿por qué te agarra a patadas? No, porque cuando yo le pido que comer, me agarra a patadas. Y entonces le dije, van yo para agarrarlo a golpes también, si es que a él le va a doler, como hombre, como yo soy una persona normal, bien, entonces le dije, para que se me ofrende a mí. Entonces yo he bajado, y mis amigos también me han seguido, porque me dijeron que tiene hijos, de repente los hijos te vayan a golpes. Usted lo ha auxiliado, por supuesto, porque todos ellos, Maricel, Pilar, están completamente indignados con esta situación, tienen hijos pequeños, todos se han apiadado de Edi, y por eso es que lo que piden es presencia de las autoridades que hasta el momento se han negado a tomar el caso, porque se trata no de un menor de edad, sino de un joven de 27 años. Pero que igual puede interponer denuncia. El tema está en que él sufre de ciertas alteraciones, al parecer es un joven especial, y eso tal vez impediría que él pueda formalizar esta denuncia, pero creo que ahí están las evidencias, y como estamos viendo en las imágenes, seguramente más adelante vamos a ver. Él tiene, mira, las manos totalmente quemadas, o sea, eso es una muestra o prueba de lo que él tendría que vivir. Y en las manitos, ahí lo estamos viendo, te comento, Stephanie, miren la pierna, ahí en ese momento, llena de moretones la pierna. Eso también ha sido, de acuerdo al médico legista, comprobado. Él tiene no solo las manos quemadas, sino lesiones en todo el cuerpo. ¿De dónde saldrían estas lesiones? De acuerdo a la información, no solo del niño, sino también de los vecinos, por parte de esta pareja, que serían quienes lo están maltratando durante tantísimo tiempo. Él en estos momentos, Stephanie, se encuentra aún en la comisaría. Sabemos, no, bueno, vamos a confirmarlo con la señora Fiorella, él se encuentra en la comisaría, se lo devolvieron a los tíos. Lamentablemente, le dijeron, la fiscal dijo que como no hay un lugar donde pueda el niño acogerse, entonces van a darle a los tíos que viven en comas, y supuestamente ahí hay una familia, bueno, parte paterna, incluso la hermana del señor Hugo Martínez, que lo va a acoger. Pero la fiscal me dijo que nada asegura que el niño pueda volver a esta casa. Nada me asegura. Ustedes no saben si es que se encuentra. Sabemos si se encuentra encerrado ahí, o si va a regresar, o si por unos días se ha ido a comas y va a regresar. Porque incluso el niño dice que la amarran con soga. El niño me dijo a mí varias veces que la amarran con soga, que la amarran con soga y que no le dejan salir. Incluso el niño se quejó, se quejó, ¿cómo se llama? Que no se escape, supone. Se amarraban con soga, incluso dice que si se escapaba o algo le daba duro, tiene una cicatriz en su hombro, tiene una cicatriz de la hebilla de la correa en su hombro. Y supuestamente el niño tiene, la médico le dijiste arrojado, que tiene quemadura de segundo grado. Bueno, la señora Fiorella ha hecho la denuncia en la comisaría y es decir, se ha comido el pleito, como se dice, por este niño para que al final no encuentre ninguna respuesta por parte de las autoridades, que es lo que piden ellos ahora, ¿no? Que se hagan presentes aquí y velen por este niño que es parte de las poblaciones vulnerables. Exactamente, ese es el punto, Estefani. Si bien se trata de una persona mayor de edad, no es una persona que pueda autovalerse, porque tiene habilidades especiales, habilidades diferentes. Y es ahí donde nosotros hacemos la invitación al Ministerio de la Mujer para que pueda ver, por este caso, cómo puede ayudar a este joven que mentalmente, de acuerdo a todos los indicios, también sería un niño, no solo en apariencia, sino mental, emocionalmente, se trata de un pequeño que además imagino, por lo que nos cuentas, que ha vivido encerrado, no ha tenido posibilidad de educación, de repente, durante mucho tiempo, posibilidad de sociabilizar con otras personas en su entorno. Y yo entiendo realmente la posición de todos los vecinos, que incluso el señor que ha querido ir y decir, bueno, ¿por qué no se enfrenta con alguien de mi tamaño, de mi edad? A ver si reacciona de la misma manera. Estefani, ellos van a continuar investigando sobre el tema, es decir, ¿van a acudir a la comisaría? La señora, por ejemplo, señala que la fiscal es quien ha tenido contacto con ella, han quedado en algún compromiso de seguir ese caso. Bueno, ellos lo que nos están diciendo ahora es que ellos mismos van a continuar con esta, claro, con todo este caso, ¿no? Usted misma, señora, decía que si es posible ustedes toman la justicia por sus propias manos porque no es posible que estén golpeando a un niño dentro de una vivienda de este asentado. Sí, señorita, esto no permitimos nosotros en el asentamiento. Toca la puerta, por favor. No permitimos acá eso. Como dice el señor, es bien machito porque es bien machito para enfrentarse conmigo que soy la secretaria general. Hemos tenido un problema y el señor, bien machito para responderme, para gritarme, insultarme, igualmente con los niños. Pero a ver que se enfrente con un hombre que le quiere responder de hombre a hombre. Se va corriendo. porque ahí están y no salen. Y nosotros, todos los vecinos de Valle de Jesús, los vecinos de Cenebra también que han visto este caso, vamos a hacer justicia por nuestras manos porque acá, si no nos apoya la autoridad, por favor que venga el Ministerio de Justicia, la Ministra de la Mujer, la Defensoría del Puebla a ver este caso porque es de un caso de humanidad, señorita, un caso de humanidad. Por eso es que todos los vecinos están aquí. Ya hemos visto, nadie sale de la vivienda, hemos tocado nosotros la puerta, también los propios vecinos porque esperan una respuesta y por supuesto que al final Eddie tenga la calidad de vida que se merece, no solo el que se merecen todos los niños. Yo creo que es importante conversar con la vecina que es quien ha visto o ha escuchado más de cerca todo lo que sucedía con Eddie mientras de repente podemos ir buscando las imágenes, las declaraciones para escuchar nuevamente de la misma boca de este jovencito como era maltratado. La señora vecina dice que sus hijas también vivían atemorizadas y que todos los días era esto. ¿Qué es lo que escuchaban ellos? Señora, nos preguntan en estudios ¿qué es lo que usted escuchaba viviendo aquí al lado? ¿Qué es lo que decían sus hijas también cuando escuchaban estos gritos? El niño prácticamente era como un empleado. Cuando no lavaban los servicios ¿por qué no has hecho eso? Plá, plá, haz esto, plá, plá, lo tiraba. Yo escuchaba eso. Cuando no lavaba los servicios, cuando no hacían las cosas. ¿Por qué no has hecho esto? Ah, rápido, ah, rápido, plum, plum, le daban patadas, creo que le daban porque caía el niño, plum, se caía el niño. Y a veces cuando nosotros lo chancábamos para él, ahí se lo tapaban la boca ya. Bueno, son varios, varios testigos, Maricel, de esta agresión que él mismo ha narrado en este video que nosotros hemos podido escuchar. Yo quería preguntarle. porque las autoridades tienen que hacerse presentes de inmediato. A la vecina, Stephanie, ¿por qué en ningún momento quiso denunciar este hecho? ¿Por qué en ningún momento siquiera le tocó la puerta a este vecino a decirle que ella estaba escuchando cómo maltrataba a lo que en ese momento pensaban se trataba de un niño? ¿Por qué? ¿Usted por qué nunca le tocó la puerta de repente decirle algo? No, si ya le he dicho, no le pides a ese niño si hay un orfanato, métele, le digo porque ese niño hasta mis hijas ya tienen terror y ya le digo porque más lo que pega es una de la mañana es hora. ¿Usted habló con este señor Hugo Marquez? Sí, yo le he dicho. ¿Qué le decía? Él me dice, no, él llora porque quiere cuando le hace así, nomás llora, grita, está enfermo, pero si está enfermo ponlo a otro lado, si no puedes criarlo ponlo a otro lado. Ahora, ustedes mismos, bueno, los demás vecinos decían que es una persona bastante problemática. Eso sí, sí, por eso también mi vecina se ha ido, demasiado eso. ¿La vecina del otro lado decidió irse por todos los... Me vendió su casa, se fue, me vendió su casa, se fue, por así lo que hacía problema. No podía decir nada porque ya hacía problema. ¿Cómo es que él es problemático? Según la señora, porque como presidenta del asentamiento siempre todas las quejas van a llegar a mí, la señora dice que cada vez que ella escuchaba estos maltratos a veces reclamaba por la pared y el señor salía y le insultaba, hasta le ha puesto la mano, eso fue lo que me dijo la señora, hasta me puso la mano vecina, yo me voy porque estoy cansada de esto, a mí me duele, la señora es una persona mayor, me duele mi corazón de ver tanta injusticia y lloraba la señora. Eso fue lo que la señora me dijo, vendió su casa y la señora se retiró. Ya se fue porque de verdad el señor es una persona bien problemática, como le vuelvo a repetir personalmente, un acercado porque ponía su carro en la avenida, tenía un restaurante la señora y ponían los carros al costado y era la vía de evacuación que debía estar libre. Un día le dije por favor joven retire su carro, salió la mamá, el papá, toda la familia me insultaron, me dijeron de todo, por eso digo que es bien cobarde porque con una mujer y con un niño es bien machito, pero ¿por qué no se enfrenta con hombres? Acá hay varios hombres que están dispuestos de hombre a hombre como debe de ser, pero se esconde, como usted ve, se esconde, porque si no está ahí, ahí está. ¿Le quedan ganas? Porque es indigna, señorita, indigna, tenemos hijos, una criatura indefensa. Entonces queremos que venga la ministra, el ministerio de justicia que venga a ver este caso porque ese niño no puede quedar abandonado a la deriva, no puede quedar con esa misma familia que lo maltrata. Si el niño regresa acá, si nosotros tenemos conocimiento que el niño regresa acá, ¿La esposa de este señor, Hugo, ella qué reacción tiene? Sí, señorita, iguales son tal para cual, iguales son problemáticos. Yo he tenido, como le vuelvo a repetir, te dicen, te insultan machito, saca pecho con una mujer, con un niño, pero que se enfrente con hombres porque esa costumbre tiene. Acá nadie capaz de decir, sí, se está cometiendo, aconsejarle a su propia familia decirle, mira, no hagas eso, no cometas esto. No, no lo hace. Entonces, ellos miran, somos mudos testigos, hemos sido mudos testigos nosotros, como dice la vecina, de su costado. Porque es problemático, nadie le puede decir nada. Nadie le puede decir nada. O sea, le tienen miedo. Muy bien, bueno, ellos dicen que ya no van a soportar más definitivamente estas agresiones por parte de este señor, Hugo Martínez, al pequeño Eddie, que definitivamente necesita el apoyo, tiene el apoyo de los vecinos, pero también el apoyo del Estado. Tardar en llegar, la propia fiscal le ha dicho a la vecina, él va a ir con unos tíos en comas, pero no se trata de su madre, no se trata de su padre, se trata de otros tíos que no sé si podrían darle el trato adecuado que él necesita, porque él merece una atención especializada. Llevar seguramente un tratamiento para poder mejorar sus habilidades. Como no lo ha llevado durante todo este tiempo, porque parece lamentablemente que no le ha interesado a nadie en su familia, ni siquiera a sus propios padres, él no ha podido ir evolucionando. Entonces, el llamado acá sería Stephanie, también para su madre, quien al parecer vive en Piura. ¿Tienen el nombre exacto de Eddie? ¿Tienen apellidos? ¿Tienen apellidos que nos puedan ayudar para identificar a la madre? Sí, se trata de Eddie Alexander Martínez Nizama. Por ende, este señor Hugo Martínez sería su tío por parte de padre, ¿no? Quizá el hermano del papá de Eddie, pero repetimos, el nombre es Eddie Alexander Martínez Nizama. Nizama. De ver de repente la madre, si es que en Renier podría figurar el nombre, tratar de buscarla con nuestros corresponsales en Piura. Yo no sé si ella sepa sobre la situación en la que está su hijo en estos momentos. Tal vez ella ha pensado llevarlo a Lima, que mejore su vida, su calidad, justamente por este tema de habilidades especiales que tiene. Y los tíos además reciben dinero del padre. Y eso haría que tengan todavía en casa a este joven, pese a que no quieren tenerlo ahí. Así es, así es, Maricel. Eso es lo increíble y lo que más indigna, ¿no? Ellos mantienen, digamos, al niño al interior. Según dicen los propios vecinos, lo tienen hasta amarrado, como no le dan de comer, ¿no? Pero a la vez, según nos contaba la señora de al lado, lo hemos podido escuchar, lo obligan a hacer las tareas del hogar, lo obligan a lavar el servicio, a hacer una serie de cosas. Y es por eso que después igual lo maltratan. Inclusive en el video, él mismo dice que estaba comiendo pescado y que es por eso que su tío le quema las manitos. Entonces es increíble una historia que ocurre aquí, en este asentamiento Valle de Jesús. Y es por eso que los vecinos se han levantado, porque ya no aguantan más. Los vecinos de al lado, escuchar los gritos de este niño, que además se escapa, que lo único que quiere es irse de esta vivienda, que les pide que no lo regresen aquí. Y claro, el Estado que le da la espalda a estos vecinos, que lo único que quieren es ayudar a este niño, a este adulto, bueno, joven, ya de 27 años. Eso es lo que confunde mucho más, Estefany. Mira, tú y yo en todo el enlace, lo hemos tratado como joven, como niño, y eso nos haría pensar que puede recibir mucha mayor protección. Sin embargo, no es así, lamentablemente. Estamos viendo, y te comento, Estefany, una vez más las imágenes de este tío, y también del niño, del niño cuando es llevado por la policía, o sea, de este joven que en ningún momento se resiste, o que en ningún momento dice, no, no me lleven, no, me quiero quedar en mi casa, no. Vamos a escuchar nuevamente el testimonio de boca del propio Eddie Martínez Nizama, este joven, 27 años, que parece un niño de 7 u 8. Vamos a escucharlo. Cuando Eddie tocó la puerta de su casa, y le hizo esta revelación. ¿Quién te golpea? Mi tía. ¿Quién es tu tía? ¿Cómo se llama tu tía? Mi tía, la abría de la cruz. Me paga, te paga de con primero, y eso me pegó. Según los denunciantes, la supuesta víctima subía todo este... Bueno, ahí está, clarísimo, él mismo está dando un testimonio, y yo quisiera saber, cuando graban este video, este pequeño, ¿de dónde estaba comiendo? ¿De la vecina? ¿De quién hace finalmente la denuncia? ¿Es ahí de donde come este tupper? Así es, Maricel, quien hace la denuncia es la señora Fiorella Lullo, y ella es quien graba a este niño. Usted me dice, ¿en qué circunstancias usted lo grabó? ¿Por qué le estaba comiendo con usted? ¿Qué ocurrió? Yo lo he grabado ya, esta es la segunda oportunidad, como le dije, la segunda vez, la primera vez, cuando lo encontré, no pude grabarlo. La segunda, cuando se escapó, grabé cuando le... él me pedía comida, y le lancé por atrás de su casa, le he lanzado comida, plátano, galletas, y esta es la tercera vez que el niño lo he grabado, porque esta vez me dice, ayúdame, mis manos están quemadas, me duele mucho, no quiero volver con mis tíos, me pegan. Él se escapa por allí atrás. Por la parte trasera. Usted vive en las casitas que vemos arriba, y él trepa. Él trepa, escalando, arañando la tierra, trepa por arriba, y va corriendo a mi casa, y me toca la puerta, y me dice que le ayude, y entonces esa vez fue la segunda, la segunda vez que le di conmigo, y esta es la tercera vez, que lo encuentro con las manos quemadas, en el cual me trae el vecino, en el cual Eddie, mi bien me ve a mí, me abraza, y entra adentro, o sea, no quiere despegarse de mí. Incluso, él me dice, no quería volver, no me dejes, no quería volver. Entonces, lamentablemente, yo tuve que dejarlo ahí, porque la fiscal me dijo, que ya no tengo nada más que acceder allá, y ya terminó mi labor de denunciar. Pero finalmente, Stephanie, es gracias a ella, que se da esta denuncia, así que agradecerle a los vecinos, y a ti, Stephanie, por la información en vivo. Muchísimas gracias, vamos a estar súper pendientes de este caso. 7.29 de la mañana, Pilar. Gracias, Maricel, y ahora vamos a presentarles, nuestro despliegue informativo, de nuestros reporteros, desde San Miguel, ahí está nuestra compañera, Cintia Garreta, ya la estamos viendo en pantalla, ella está con el caso de este policía valiente, que se encuentra muy grave, tras recibir un impacto de bala, cuando intentó frustrar el asalto, en el edificio donde vive en San Miguel, y también estamos viendo, pues, esta historia de horror, que hemos escuchado, con nuestra compañera Stephanie Morales, vamos a continuar, con este caso, buscando alguna reacción, del Ministerio de la Mujer, y poblaciones vulnerables, porque esta situación, con este pequeño, con este joven, no se puede permitir.